En Vole y Playa, Pablo Herrera y Adrián Gavira van a estrenar este año que ya está a punto de inaugurarse, 2019 a las órdenes de Fran Marco, el exjugador de Benidorm actualmente. Es uno de los técnicos encargados de las selecciones inferiores de la Real Federación Española de Vole. En el centro de Vole y Playa del Orca y pasa a sustituir al gran Sisto Jiménez, va a ser el nuevo entrenador de la pareja española formada por el castellónense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavira. Fran Marco ha señalado que está ilusionado. Dice que es un desafío y una responsabilidad, pero tiene ganas e ilusión. Sabe que el trabajo duro ya lo ha hecho Sixto en estos 10 años y que ahora ellos tienen que mantener ese trabajo y adaptarse los unos a los otros rápidamente para empezar a trabajar fuerte lo antes posible. Después de un largo periodo, a las órdenes de Sixto Jiménez, Herrera Gavira buscaban un cambio y consideraron que Fran Marco era la persona ideal para afrontar dos años de gran importancia, en la que la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio será el gran objetivo. El castellorense comentaba que quería a alguien que les aportara frescura, nuevas técnicas de entrenamiento, nuevas rutinas y sobre todo ganas de crecer como equipo y motivación. Fran Marco fue compañero en la arena de Adrián Gavira y hasta hace dos o tres años competía con ellos a nivel nacional e internacional. Les conoce a ambos desde hace muchos años y todos coinciden en señalar que eso es fundamental para el buen funcionamiento del equipo. El sanroqueño dice que Fran conoce de primera mano equipos con los que lucharán en el circuito, ya que él se retiró hace relativamente poco. Ha demostrado en el centro de Lorca que es un entrenador muy válido. Herrera Gavira se pondrán a las órdenes de Fran Marco a partir del 9 de enero y estarán dos meses trabajando con intensidad en Tenerife antes de empezar a competir. Marco explicó que hay que empezar pensando en objetivos a corto plazo y que lo más importante es que no haya lesiones.